Esta historia inició aproximadamente hace dos años. Así se conocieron y así empezó a surgir este lindo amor. Entre calvo tóxico y luna. Sé que estás en un momento muy difícil, pero yo quiero que sepas que puedes contar con todo mi apoyo. Sí, sé que estoy pasando por un momento difícil y te lo agradezco por todo tu apoyo, pero tú no sientes lo mismo que yo siento. Según tú, ¿qué es lo que estás sintiendo? Simplemente no sé cómo explicártelo. No me hallo aquí, no le encuentro sentido a la vida. Calvo tóxico, no pienses así, la vida es bella. Dime, ¿qué es lo que quieres? ¡Dormir! ¡Quiero dormir, maldita sea! ¿No sos que no estoy escuchando tu tiempo? Si no te diste cuenta, llevo una hora aquí, dormidito, escuchando sus cursilerías. Yo lo que pienso es que eres un niño muy dramático. ¿Cómo dices que no le encuentras sentido a la vida si solo tienes 11 años? Perdón chicos, pero interrumpí. ¿Y qué carajo eres tú? No me importa, pero es hermosa. Princesa Vale, te voy a pedir un enorme favor y es que te lleves a tu prima lejos de esta casa. ¿Pero por qué si ella es buena? ¿Buena? Tan buena que una patada casi me saca a los gemelos. Ay, no está tanto. ¿No está tanto? Sí, parce, no exageres. Ay, por favor, no la expulse. ¿Y por qué quieres que no la expulse? Porque puede ser buena integrante para la familia. Jamás se puede ayudar a hacer bromas. Sí, señor. No, señora. Eso me trae malos recuerdos y les voy a dejar a continuación lo que esta pequeña demonia me hizo. Solamente era una broma. ¿Una broma? ¡Qué buena broma! Me encantan las niñas bromistas. ¡Era no yo! ¡Check! ¡Check! ¿Te parece si te doy un poquito de amor y solucionamos todo esto, niña? Me parece. ¡Para acá! ¡Ese es tu amor! Ay, pudieron ver todo lo que me ha hecho esta pequeña demonia. Y si quieren ver más de lo que me ha hecho, tienen que ir al canal de Calvo Tóxico, ya que ahí está el video de cuando ella llegó por primera vez a la casa. Ay, par, si apenas te tocó la pierna. ¡Y la pierna! Ay, ¿sabes qué? Me cortan otra oportunidad. Dame la mano. ¿Y qué voy a sacar con darte la mano? Solo perdonemos. Pasado, pasado, pisado. No es pasado, pisado. Bueno, o como se diga. Bueno, está bien. Ay, además, ella es buena. ¿Y qué? ¿Qué saco con eso? Todavía no se ha ganado mi confianza. Entonces, tengo que estar súper alerta. Por cierto, ¿cómo es que te llamas? Luna. ¿Quieres ir a ver mis juguetes? Tengo muchas pistolas. Me encantan las pistolas. Vamos, esa río. Niños. Calvo, ¿por dónde vamos a hablar? ¡A luego! Te dejaron plantada, niña. Te están cambiando. Ale lleva más de 10 minutos ahí parada. Y no sé qué es lo que está haciendo. Niña. ¿Qué estás haciendo? No sé. Nada. ¿Nada? ¿Quién está ahí adentro? Nadie. Estoy pensando aquí. Estás espiando a calvo tóxico y lo estás viendo cambiarse. Él es pequeña y atrevida. ¿Qué asco? Yo solo estoy pensando aquí en unicornios. Sí, claro. Déjame ver. Sí. Espera. Vamos a espiarlos. Uy, que me atoró. ¿Cómo? Aquí estás. Es un poco peligroso y me aprendí algunos trucos. ¿Tienes un coco? Ah, sí. Aunque es un coco. No. Me encanta. Si quieres, te lo regalo. ¿Qué? Le va a regalar sus juguetes. Pero eso me atoró. Yo, pues amo varias cosas. Ay, tampoco. ¿Qué te hagas el misterioso? Bueno. Te voy a decir. Yo toco el ojeleto. No, a ti no. No, deja de ser celosa. Sí estás celosa. ¿Qué hacen estos tres acá? Eh, fue un pequeño incidente. ¿Qué te hagas el trato de las hijapas? No. Sí. Ajá. Eh, ¿cómo dijiste tú? Pasado, pasado, espisado. Eso es. 19. ¿Por qué los estoy espiando? ¿Por qué los estás espiando? Porque la última vez que mi prima salió con un amigo, el hermano llegó y golpeó al amigo de mi prima y le dejó el ojo jurado. Espera. ¿Me estás diciendo que es un chico muy celoso? Sí. ¿Y que puede golpear a Calvo Tóxico? Sí. Pero eso no está bien. Tenemos que hacer algo. Vamos a decirle a por si. Es lo mejor. Vamos. Así que me están diciendo que Calvo Tóxico está corriendo. Tóxico peligro por culpa de Luna. Vale, yo te dije algo hace un par de horas. Si Luna está acá nuevamente, tú te vas a hacer cargo de sus problemas. Yo no. Ay, parcio, por favor, ayúdame. Estoy en un gran problema. ¿Y cuál es ese gran problema? Porque el único problema que sé que hay aquí es el de Calvo, no el tuyo. Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es esa suspiradera? Mira, si alguien toca Calvo Tóxico, es que ni siquiera, no lo hago con una, lo hago con tres. Si lo llega a tocar, voy a partirle su madre. Si tú no haces nada por defender a tu hermano, yo sí lo voy a hacer. Pero, pero, esperen, esperen. No estoy entendiendo. Es que ustedes solamente me dieron que Calvo Tóxico iba a tener un problema con Luna. Pero no me están contando qué tipo de problema. Bueno, te voy a contar. El hermano de mi prima, Luna, 19, me dejó hablar. Tonto. El hermano de Luna, la última vez que jugó con un amigo, le pegó en el ojo y lo dejó morado. ¿Al niño? Ay, yo también iba a decir eso. Y el hermano le pegó al niño, le dejó el ojo morado. Entonces, le puedes dejar el ojo morado a tu hermano. O sea, ¿estás diciendo que el hermano es un hermano celoso? Sí. Yo a ti le uní al 19. ¿Qué? ¿Me lo dejó morado? No. Chicos, miren, voy a hacer así de claro. Calvo Tóxico es mi hermano, ¿sí? Pero ¿quién está trayendo el problema? Luna. Y yo, pues, no me voy a meter en ese asunto de Luna. Porque todavía no he perdonado bien a Luna. Si ella quiere que yo la perdone verdaderamente y también confíe en ella, pues me lo tiene que demostrar. Por el contrario, les voy a decir que no. Ay, parce, necesito que me ayuden. Ya, 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 ya. Ya. Valeria Salomé, ya. Tienes que entender que hay personas inservibles en este mundo como... Vas a pegar. Como él, el que está ahí grabando. Yo te voy a ayudar con este asunto, pero tú sabes que todo en la vida tiene un... Toma. Toma. ¿Más? Esto es muy poco. Calvo tóxico. Gasté todos mis ahorros en eso. Solo para ayudar a mi mejor amigo. Pero espera, niña. No voy a ser así. Calvo tóxico también me importa y sería injusto contigo. Mira. Quédate con eso. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a hablar con calvo tóxico. ¿Me quieres que palabras pareo te saca tanta plata más que yo? Es YouTube. ¿Youtube? ¿Paga? Obvio. ¿Qué? No se ha trabajado gratis todo este tiempo. Calvo. Luna. Calvo. ¿Dónde se metieron? Calvo. ¿Dónde se metieron? Calvo. Calvo. ¡Éstalo afuera! ¿Para dónde van? ¿Al parque? No van a ir al parque. ¿Nos vemos más? No. Les estoy hablando. Vamos. La profecía se va a cumplir. Tenías toda la razón. 19. Eso fue antes del pasado. Y antes del pasado, ¿qué va? 19. Por favor. 19. Sucederá. Un ojo llorado. De verdad. Luna, eres súper divertida. Sabes que conmigo siempre te vas a divertir. Eso lo tengo más que asegurado. Espero que Parce te deje quedar por siempre. ¿Qué? Que él me mande. Él no me va a mandar. Yo misma me mando. Y si me quiero quedar, me quedo y punto. Así se habla. ¡Vamos! El que llegue más lejos, gana. Parece que nos están paseando muy bien. ¿A quién están paseando muy bien? Pues míralos, nos están paseando muy bien. La están pasando muy bien. Y déjaloselos a un lado. Te recuerdo que vinimos a cuidar a Calvo Tóxico, de tu primo el tóxico. No es tóxico. Bueno, el hermano de Luna, que puede ser una persona sumamente potencial y peligrosa, que puede agredir a nuestro pequeño niño. Sí, pero ni siquiera me invitaron a mí. Te repito, son celos. ¿Sientes algo aquí adentro? Sí, además, yo creo que ya consiguió una mejor amiga. Ya no debería pertenecer a esta familia. Nunca digas eso. O sea, nunca te reemplazaremos. Eres inresp... Inrespon... ¡Ay! ¡Inresponsable! No, inreemplazable. ¡Eso! Es que se me prende las mañas de tanto estar contigo y compartir contigo. Se me olvida nada. Pero bueno, nunca te vamos a reemplazar. Puede que ella haya llegado acá. Pero no es como tú. Las dos tienen cosas distintas. Tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Cada cosa hace una cosa distinta. Una persona, o sea, ¿así me entendiste? Y tengo una duda. ¿Cuál? Tu primo utiliza un buzo azul. ¿Sí? Es su favorita. Lo usa más o menos cinco semanas. ¡Ay, por Dios! ¿Y utiliza unas zapatillas negras, Vans? ¡Ay, le encantan! Todos los días usa eso. ¿Y un pantalón negro? ¿Roto? Sí. Las confonadas de la muerte. Tu primo está ahí. ¡Ya llegó! ¡Corre! ¿Tú quién eres? ¿Qué quieres con mi hermana? Nada. Solo estaba aquí. Calma. No, no pasó nada. Largo. Tú no. ¿Qué quieres con ella? Ella no puede tener novio. No somos nada. Ah, bueno, menos mal. Ojalá se quede así. Si no, vas a pagar las consecuencias. ¿Me oíste? Sí. Y no va a ser nada bonito para ti. Oye, aunque tu cara se me hace familiar. No sé. Eres calvo tóxico, ¿no? Sí, soy... ¡Maldito! ¡No! ¿Eres esto, mi querido amigo? ¡Hola! ¡Decinueve! ¡Quería golpearte! Vale, me lo dijo. ¡Decinueve! ¡Él no quería hacer eso! ¡Ella está celosa! ¡No estoy celosa! Bueno, pero no importa. Lo que importa es mi hermano. ¡Mira cómo lo dejaste, diecinueve! ¡Está inociente! ¡Decinueve! ¡Eres un tonto! ¿Por qué le pegaste a mi hermano? Solo le estaba haciendo caso. A lo que me dijo Vale. Vale fue la que me dio la instrucción de hacerlo. ¡Ah! ¿Quién te manda a hacerme caso? Eso es cierto. Soy un estúpido. ¡Pero tú me mandaste! ¡Decinueve! Si llega a estar muerto, ¡de denuncio con la policía! No va a estar muerto. Todavía respira. Solo está inconsciente. Solo llegamos a la casa. Un poquito de hielo en la espalda y en la nuca. Un masaje. Cremita. Merey. Y ya. Ah, si necesario llamamos a nuestro amigo el médico. Solo esperemos que no traiga efectos secundarios o si no toca llevarlo al hospital. Y ahí sí que no me responsabilizo para si no nos paga seguro. Además, el médico, nuestro amigo, me arregló mi plazo al hospital. Bien, brazo. Estoy muy libre. Venga, venga. Rápido, rápido. ¿Qué es el rey? No, no, no. No, no, no. ¿Te quedas sentado? ¿Está bien? Diecinueve. Pusimos las almohadas ahí por algo. A la carta se las ponemos encima. No, diecinueve. ¡No, diecinueve! ¡Puérdense! Vamos a tomarlo con calma. Ayúdeme a acomodar al muchacho. ¿Calvo tóxico? ¡Calvo tóxico! ¡Calvo tóxico! Ve y revisa que Parce esté en su habitación. Cualquier cosa nos llame. ¿Listo? ¡Corre! ¡Tóxico! Dale, ¿y tú? Me traes una cubica para taparlo. ¡Ok! ¡Corre! Luna, me cuido tu tipo porque eres tu hermana. ¿Sí? Y necesito que me respondas algo. ¿Qué pensaría tu familia si decimos que tu hermano desapareció? Ay, ya bien. Se vuelven locos y van a decir a la policía que es loco. ¡No, no, no! Tengo una idea. Dame esas gafas. Mira, podemos decir algo. Es un cantante de rock que estaba en las drogas y lo recogimos de la calle. ¡Dicina! Mi familia lo conocía. Y no va a pensar eso. ¡Oh, caray! Entonces, ¿qué podemos hacer? No, chicos Me tocó traer el ácido, si no me caía Tápate ¿Cómo es que se llama? Santiago Bueno, mi querido amigo Santiago Vamos a hacer una terapia De resucitación Esto le viene a una serie que se llama Grey's Anatomy ¡Qué suerte! ¡Estaba acertando! Era un zombie No era un zombie ¡Estaba acertando hasta apenas el del... ¿De qué? ¿De qué? ¡De 19! Por favor ¡Estaba acertando hasta apenas el deluque! ¡La cabeza de hacer allá en el parque! ¡Nos vamos a calentar! Parse, está arriba echándose una siesta Y al parecer va a ser larga Está tirado en el suelo así Esa no va a ser larga Ahora tenemos que sacar un dedo Hay que traigan a celos Nos vamos a calmar Sí Sigamos con la terapia ¡Ve! 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 A ver Yo soy el mayor El adulto responsable ¿Está bien? Vamos a respirar todos Y votamos Conmigo Hace bastante tiempo Y el hermano de Luna Sigue sin responder Sigue inconsciente No muestra signos de vida Y tras del hecho Para sumarle más 19 se fue a jugar A las maquinitas No le importó el problema Que nos dejó acá No un problema Un problema Mononón Gigante Y me dejó a mí a cargo De las dos niñas Y del inconsciente Que está ahí abajo Durmiendo en el sofá Estoy muy desesperado No sé qué hacer Así que voy a hablar con Parce Y voy a decirle Que tenemos una visita En la casa Voy a utilizar un poco Lo que se llama Las mentiras Aunque sé que eso no es bueno Lo siento Pero lo tendré que utilizar En esta ocasión Pues te quiero decir Que quédate ahí Te voy a cuestionar ¿Qué estás ocultando? Maldito cabre ¿Quién enrolló esto? No alcanza Bueno, ya qué Dime ¿Qué está sucediendo? ¿Te acuerdas de Luna? Ay, sí Esa pequeña demonio Ahora sí Y se hizo la luz La lucecita Y la lucezota Ahora sí Dime Estás en el cuestionario De Parce Está bien ¿Qué pasó con Luna? ¿Te gustas? Sí, es de obvio No, no, no Entonces Mira Luna tiene un hermano Ese hermano Es un poco Perezoso Sí Igual que tú Que te duermiste En el baño En la habitación Pero porque estoy cansado Llevé toda la noche Trabajando Para traer un poquito De pan aquí a la casa Y así es como ¿Me dices? Perezoso ¿Qué pasó con el hermano Luna? ¿También es un irresponsable Un pequeño demonio? Eh, no Él ya es mayor Entonces Pero lo que te quería decir Es que se quedó dormido En el sofá de abajo Ah, tranquilo ¿Quieres que lo saques? Sí, no, ni casa A dormir No, no, no Sí, señor ¿Qué? No, no, no No quiero que lo saques Entonces ¿Cuál es tu problema? Voy a ir a la luz Para el mismo haciendo Ahora sí Dime, niño ¿Qué sucedió? No, no, no ¿Quién habla? ¿Qué? No sé, padre Es que lo único Que te quería decir Es que está durmiendo ahí Por si llegas a bajar No te sorprendas Y digas ¡Ah, un vagabundo se entró! Pero no lo saques No lo saques Tranquilo Lo iré a sacar No lo vas a golpear Ni lo vas a despertar Ni lo vas a sacar de acá Déjalo dormir Está descansando Dijo que ayer No pudo dormir bien En la noche Es igual que yo Pobrecito Bueno Me voy a alistar Y ahorita abajo ¿De acuerdo? Ajá Bueno Sí, sí, sí Dale, alístate Ay, Dios mío, chicos Tengo un problema Muy, muy grande ¿Por qué no te van a bajar? Todo es mi culpa ¿Qué? No, ¿dónde está Santiago? ¿Dónde está? No, ¿dónde se metió? ¿Y a las niñas? ¿Qué les hizo? ¿Las golpeó? ¿Se las comió? ¿Se las llevó? No, esto es un muy grande problema Vale, ahí estás ¿Por qué hablan así? Se despertó la bestia No La bestia te refieres a... ¿Tu hermano? Ay, no, por Dios ¿Pero dónde está? Aunque tú fuiste el que me golpeó, ¿verdad? ¡No! No te estés, no te me culpaste Que te golpearas Todo fue un siempre malentendido Ay No, yo no quería conocerte Y tener un nuevo amigo Perdón Tú me golpeaste Yo no fui, Santi Es todo un error Fue el 19 el que te golpeó Y aún está él Yo ya me cargué de eso No, no tienes que golpear ¿Ok? No, no te creo, ya no Quiero que lo presentes ya mismo Es que él no está ¿Dónde lo puede encontrar? En la tienda de maquinito Alguien no lo voy a buscar No, no, no No, no, no Mira, cálmate Calma Relaja la mente Respira Relájate Y arreglamos esta discusión Con... ¿La tienda? No No quiero arreglar nada Quiero a 19 ahora mismo Es que él pensó que te iba a golpear Y tú fuiste su cómplice, ¿no? No, te lo juro Yo solo estaba jugando con Luna Y... Y él llegó y te golpeó Por error ¿Y quién le dijo que me golpeara? Fuiste tú, ¿no? No, no ¿Y tú por qué le dijiste? No, yo no le dije Entonces tú Tú fuiste ¿Cierto? Tú Ustedes dos se unieron para que me golpeara No No Yo solo quería diversión Él no fue ¡Ey! ¡Se fue haciendo caño tóxico, hermano! Nada ¿Qué te vamos a poner? No No ¿Pero que se presente al zapato? No, pero si, mira Yo soy un buen amigo de él Yo solo quería ir Y jugar un rato al parque Con él Espera, espera, espera Espérate ¿Cómo así? Tú tan grande Metiéndote con un niño pequeño Para ir a jugar Con un rato al parque Ustedes no se van a ningún lado Hasta que Aclaremos temitas O sea Tú me estás discriminando a mí Solo por ser grande y alto Y por tener barba Eso ni calvo tóxico Tienes más pelos en los cachetes Que en mis nalgas, señor Y otra cosa que estoy observando Estás durmiendo en mi propiedad Y ni siquiera tendiste la cama Así que Algo tóxico De para arriba Y no hay juegos Él está castigado Y tú también estás castigado Niñas Necesitamos hablar Y Luna principalmente también No sé por qué Demos en esta vista El que es grande Con cara de bebé Y tú, por favor Quédate Quédate Dime Se si no me lo golpeó Fue el sitio de reparse Ah, es que yo no sé Lo que había pasado anteriormente Gracias La embarraron Vamos a reablar Y tenemos que también Hablar con ellos Y tú quédate ahí Tranquil Me tocaba Porque me trajeron Noqueado aquí Y yo ni siquiera estaba durmiendo Solo me desperté acá ¿No quiero? ¿Qué es eso? Oye hermano No sabía que había pasado eso Anteriormente Y déjame Hablo con ellos Y ya Ya te recompensó todo ¿Vale? Siéntate Siéntate Mucho gusto Mucho gusto Parse Mucho gusto Santiago De acuerdo Y también quiero que Te saludes con mis zapatos Donde te portes mal Huetazo ¿De acuerdo? No Una zapatilla Acá mi cosa Ten cuidado Porque acá hay cámaras Ojo ahí Niñas Arriba por favor Que me sacaran el maireño Madre Correa Pero no tengo Pero algún día Cuando cumple Mis niños queridos Los he citado aquí Porque la casa Está un desmadre Y hay que aplicar La ley Orden ¿De acuerdo? Espero que me cuenten Todo lo que sucedió En el patio Con pelos Y detalles Mira Parse Lo que ocurrió Fue que Vale Se puso muy celosa ¿Por qué? Porque yo estaba jugando Con carpefito chico En el patio Y Ella se inventó Un discurso Para 19 ¿Sí? ¿No me estarás mintiendo? Estás respirando mucho Como que estás inventando Estás haciendo Bueno Te escucho No Te estoy diciendo mentiras Parse Te estoy diciendo la verdad Bueno Yo te veo hace poquito tiempo Sigue diciendo Entonces ella le inventó Un discurso a 19 ¿Y qué pasó después? Y Ella le dijo Que era un loco Y muy celoso Mi celoso es verdad ¿Tu hermano? Sí Y cuando Llegó 19 Al parque Cuando llegó 19 Al parque Y vio a mi hermano Lo golpeó Y lo metió Y todo eso fue culpa De Vale ¿Es verdad señorita? ¿Quieres que te meta el gancho Por la nariz? ¿Es verdad o mentira? ¿Verdad? Mentira Mentira Perdón Me equivoqué Se delató Se delató solita Esta niña Caíste Así que tenemos que hablar Lo que dice Luna Es mentira No Ya dijiste que era verdad Ven Tenemos que hablar No es mentira Tenemos que hablar Tú y yo ¿Que no es mentira? No me golpees ¿Qué? Ella dijo que no es mentira Me están confundiendo niños No es fácil tener niños aquí Parse No te confundas más Es verdad todo Ella está diciendo mentira No Tú estás diciendo mentira Tú Tú Bueno No más ¿Saben qué? ¿Saben qué? Me cansé Vamos a hacer algo Yo sé ¿Quién es acá? El mentiroso Así que ustedes dos Y por favor Tráiganme la 19 Escuché que estaban en las maquinitas Pero Están las maquinitas Sí por eso Y él dijo Le voy a robar unas monedas a Parse Ya vengo Mi distancia Tráiganmelo No me importa No me importa Ven niña Corre, corre Vamos a hablar A la habitación No Sí No ¿Vas a pasar por encima de mí? No señorita Yo tengo Toda Mi estómago Vale Ve para acá Pero princesa Vale Me obligaste a hacer esto Pero Antes de continuar Fuiste una maleducada Me golpeaste en mi estómago Niña ¿Algo que decir? No ¿No? No me tienes que pedir nada de casualidad Perdón No, así no Que te nazca Que seas sincero Dame la mano Perdón Te perdono niña Así que vamos a continuar Pues Con el cuestionario Me vas a decir toda la verdad Ya todo queda señalado Hacia ti Valeria Salomé Eres Pues la culpable De todo este caos Dime ¿Por qué hiciste Todo este desmazzo? ¿Entendiste? Desmadre Es que estoy nervioso Me pones nervioso Con esa mirada Yo no hice nada ¿Te parece poco? ¿Te parece poco lo que hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Dime O si no Te voy a lanzar A los tiburones A los tiburones Muy bien Así que di la verdad Aunque no tenemos tiburones Solamente Lo hacemos Para poder manipular A la niña Eso lo aprendí En la clase de FBI Que tomé En los cursos online ¿De acuerdo? A ver Es que Yo estoy muy celosa Porque Ahora Desde que yo traje A mi prima Talbo tóxico Ya Ya tiene A una mejor amiga Mira Pero si eres tú No Mi prima es mi mejor amiga Mi prima va a tener un canal Y ahora todos van a decir Luna, 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 luna O sea Los celos No son específicamente Hacia calvo Según el análisis Y el proceso Que estoy teniendo En el cerebro Es que tienes un celos No Es celos Oye ¿Celos? Eso Es que está en procedimiento La información Que tengo en mi cerebro Todo esto Señala que tienes Celos En general Tienes celos De que Luna Te puede reemplazar Tienes celos En que Luna Te quita tu mejor amigo Tienes celos De que ya dejes de ser La princesa Vale Y ahora sea la Luna Vale Ah no Es princesa Vale Entonces Es princesa luna Sería Ay niña No me funciona Ser un detective Si voy a decir Solamente estupideces Y me contraigo Cada nada Solamente Déjame decirte algo ¿De acuerdo? Princesa Vale Chamaquita Tú no tienes cambio Eres única A ver Eres princesa Vale No va a llegar Luna Y Chao Nos olvidamos de ti No princesa Vale Si sacamos a mi prima Y sacamos a mi prima Que la casa O sea La mandamos de aquí Si No tiene más Travesuras Me parece una buena idea De negocio Tú si sabes negociar Pero Sacamos también a Santi Porque Él Casi golpea Cargo tóxico Y yo no quiero Peligros para él Entonces Vamos primero Con Luna ¿De acuerdo? Solamente le tenemos Que decir que Pues que Hay muchísima gente En la casa Y que hay que tener Pues mucha Precaución Con el COVID ¿Te parece? Pero que esto sea un secreto Vamos Vamos Parce ¿Qué? De esa barrera Ah Perdón Muy bien Silencio Ya sabes ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo Empieza por L Y termina en UNA Y también en S Y termina en SIAHO Vamos a sacar Vamos a sacar A Luna Y a Santiago ¿A Santiago? A Santiago Escuchas eso niña Con cuidado Están en el cuarto Pero espera Espera Tenemos que sacar Esa Luna Sin que se cuenta Calvo tóxico Vamos a mirar ¿De qué están hablando? Bueno Creo que no es a mirar Es a escuchar Sí A escuchar Y a mirar Bueno Pero Me encanta tu personalidad Eres súper loquita Mira cómo vistes O sea ¡Guau! A mí también me encanta tu personalidad Eres muy loco Eres muy creativo Aunque a veces eres un poquito tonto Pero Mira que Tenía un poquito Espero para ti Pero Hace que da vergüenza Mostrártelo Pero Creo que es el momento Para dártelo Espero que Tu respuesta Sea un SI Está pidiendo Que sea su novia ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Ya, ya! ¡Cálmate! ¡No puede ser! ¡Ya he hecho una carta, Luna! Oye Sí Pero cálmate Ya Respira Solamente Hice una carta ¡Ya le he hecho una carta! ¡Ya le he hecho juguetes! ¿Y ahora qué? ¿Van a una casa? Oye Pero Contrólate Estás así Súper enojada Nunca te había visto De esa manera ¿Vale? Desconozco Mosco Respira Calma Bueno No me vayas a hacer daño Que yo no he hecho nada malo Si las miradas mataran Ya me hubieras matado, niña Sí No puede ser Está bien Lo he hecho Hecho está Ya no se puede hacer nada Para cambiar eso Cambio ¡Ay! ¡Sí se puede hacer algo! ¡Ya le he hecho una carta! ¡Ya le he hecho juguetes! ¡Vante una casa! ¡Vante un perro! Entonces ¿Qué propones hacer? ¡No sé! Yo te tengo la respuesta, niña Pero ven para acá Te voy a atrapar, mira ¡Volteate! No, otra vez ¡Mírame a mí, niña! Así Muy bien Vamos a hacer cambio de planes No podemos expulsar a Santi Y a Luna Hasta que averigüemos ¿Qué es? ¡Escúcheme! Te estoy diciendo una maldita idea Y no me estás dejando terminar Vamos a averiguar ¿Qué es esa carta? Y después de eso A ver si la expulsamos ¿Te parece? ¡Sí! ¿Estás feliz o no? ¡Estoy feliz! Ah, bueno Es que pensé que sí Así de mal genio De acuerdo Entonces ¡Vamos ya! Pero espera Que no hemos hecho el plan Solamente era la idea Nos vamos a separar Tú te vas con Luna Que tienes más confianza ¡Espera, niña! No vamos a hacer algo así Improvisado Porque sí Las cosas tienen que salir bien Y yo me voy con Calvo Tóxico Yo voy a averiguar por mi parte Y tú por tu parte ¡Vamos a separar la carta! ¡Ven a Luna! ¡Estoy sacando! Dios, Dios ¿Qué estás haciendo por ella? Por los celos ¡Hola, Caluna! Dios Dale, princesa Valde Te voy a asustarte Vine aquí Para darte apoyo moral Ve Verraquita Así como estabas arriba Ay, Dios Me voy a tocar empujarte Ve Vale ¿Qué hiciste? ¿Por qué no tocaste Antes de entrar? Ay, relájate Somos primas Y yo te puedo ver Así desnudita Bueno Prima ¿Para qué viniste? ¿Viniste? ¿Por qué? ¿Por qué estás así tan alegrada? Tú nunca te echas perfume Eso Bueno Primero Yo se me manejo así Segundo Lo sé Yo me he echado perfume estos días Me parece falso Síguele preguntando más cosas Más cosas ¿Para dónde veas así tan hermosa Y bonita Y pues La bonita Bueno Te voy a repetir lo que te parece Yo me he visto así Y segundo Voy a ir a dar una vuelta ¿Una vuelta? ¿Pero tú estás muy chiquitita Y solita? Un buen punto Por igual Cuando tú seas grande Ya vas a aprender A dar vueltas tú sola ¡Dime te voy a contar ahora! Te estoy diciendo toda la verdad Ahora no tengo tiempo Para darte explicaciones Y ni siquiera pelear Ahora por favor Te me puedes ir Y yo me voy a seguir arreglando ¿Dónde me voy de aquí Hasta que te omegas toda la barra? No funciona No Es que fuiste grosera con ella Tienes que ser Toda una detective Ven Acompáñame Y te muestro Cómo se hace con calvo tóxico ¿De acuerdo? Vamos Estos niños se mienten Estos niños se mienten Porque si no la consigo Ven por acá Ven por el dolor ¿Dónde está? Ya sé No te doy cuenta Que no pasó nada ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí Creo que... ¿Qué es eso? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces? Se... Vio borracho Tengo que no saben Entonces quediste sin ver Es que acaso eres un tonto Sí, eres un tonto Pero no tengo más remedio No Parse Sí señor Parse no Parse sí Parse Parse ¿Estás bien? No funcionó niña Estos muchachos Pero viste Así se hacen las cosas Tranqui Que tengo otro plan Vamos a hablar con otra persona Vamos Tranquila princesa Ola Que si no funcionó El plan A Ni el B Tengo el plan A, B, C El D El E El F Y lo que diga Hasta la Z No me sé El Abecedario Bien Vamos a recur... ¿Qué? No puedo creer Que él siga durmiendo Han pasado dos días Y... Mira ¿Qué le pasa a tu primo? Síndrome ¿Qué? ¿Del perezoso? ¿De Snorlax? ¿Cómo la salga? ¡Ey! 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 Tranquilo Tranquilo Hola campeón ¿Te acuerdas? ¡Ey! Relájate No Vamos a recurrir A la violencia ¿Cómo estás campeoncito? ¿Bien? ¿Qué tal dormiste? Mal Me lo acabo mal despertado Mal llevas los... ¡Aaah! 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué estás actuando así? ¿De dónde has aprendido eso? ¡Ayúdame! ¡Aaah! 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 ¿Bueno? ¡Te necesito que nos ayudes! Mira, lo que tienes que hacer es ir donde tu hermanita Luna y extraerle una carta. ¿Cómo así? Pues sí. ¿Una carta? ¿Una carta? No, sí, está loca. Es que estás súper desesperada. Te voy a decir. Muy bien. Discusión. Queja, Kío. Mira, yo te voy a decir. Es que ella está celosa. Déjame a mí porque tú... ¡Ay, déjame hablar! No. Es que tu hermana... Primero cálmate porque no te entiendes. Espera. Ya, ya. ¿Alguien le dio una carta a tu hermana? Ok. Y yo quiero averiguar que tienes a casa por adentro. Carta. Bueno, la carta, no la casa. Queremos saber qué es lo que dice la carta. ¿Te calles, por favor? Entonces necesito que se la quites a tu hermana Luna porque... Está celosa y pues como tú eres el hermano, puedes así agarrarle y... ¡Ah! ¡Oh, no me confies ya! ¡Perdón! ¿Te puedes... ¿Puedes publicar? Mira, agárrala así. ¡Ah! ¡Ya! ¿Y yo qué recibo a cambio? Pues la cama puede seguir ahí durmiendo. Esta hermosa cama. ¿Te parece? ¿Esta? Sí. ¿Esta? ¿Y puedes dormir? Sí. Sí. Trato de hecho. Bueno, están arriba. Ok, voy. Voy, 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 voy. ¡Ya quedó! ¡Lo hicimos, princesa, vale! ¡Más aquí! ¡Chócala! Pero no tenías que estar así tan loquita. ¡No están! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No, mamá sí! ¡Pero en qué momento! ¿Ya revisaste bien? ¡Sí, ya! ¡No lo creo! ¡No lo están! Vale. ¿Está algo por ahí? ¡No! ¡No! Ya revisé y no en ningún lado, en el cuarto de carbura. ¡No sé! ¡No sé si creer en ti! ¡No están! ¡Revisa! ¡Ay! ¿A dónde se fueron estos niños? Dios mío, no. ¿Ahora? ¡Ya sé! ¿Qué? A una cita romántica. ¿Qué? ¿A una cita romántica? ¡Pero Ché, mamá! ¡No puede estar pasando! ¡Se la llevó y no me dijo! ¡Cálmate, Santi! ¡No tienes que resolver esto con violencia! Y además, pues la cama no tiene la culpa, pobrecita. ¿O acaso la cama se llevó a Luna? ¡No! ¡No tienes la culpa! A ver, relajate. No, pero es una manera de canalizar mi ira. Porque si veo a Calvo, no va a ser nada bonito para ninguno de los dos. Te quiero informar algo y espero que te quede muy claro. Calvo no fue el de la idea, sino Luna. Y te voy a informar algo para que te quede bien clarito. Como el río de Machi Picchu, ellos dos están enamorados. ¿Te guste o no? ¡No! ¡Eso es imposible! Están muy pequeños para hacer eso. No saben ni el peso que lleva y pueden salir muy lastimados. ¡Ay! No van a salir lastimados, hermano. Déjalos disfrutar del amor. Que naden por el río de la Love. Que puedan disfrutar de este mundo tan maravilloso. ¡Colorido! Deja a estos pececitos y nadar en esta pecera gigante. ¿De acuerdo? No, si están recién nacidos los peces, ¿cómo van a aprender algo así? Pues te quiero informar que un pez cuando recién nace, pues ya sabe nadar, ¿no? Entonces, no tiene sentido tu lógica. Yo opino lo mismo que Santi. Están muy pequeños para ser novios. ¿Y qué pasa, carnal? Déjalo, déjalos fluir. ¡No! ¿No qué? O sea, está pequeñito. Y tú también estás muy pequeñita para estar celosa de ellos. Bueno. Además, carlo tóxico es un mujeriero. ¿Mujeriero? ¿Qué es mujeriero? ¿Me puedes decir la definición? Mujeriero. ¡Ay, bueno! Esa cosa. ¿Qué puedes decir mujeriego? Mujeriero. Esa cosa. Bueno, ¿qué es mujeriego? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él antes... Bueno. Ay, te da vergüenza. Estaba enamorado de mí, pero en pocos días se enamoró de mi prima. Creo que sí. Eso es un campeón de la vida. No. ¿Pero cómo va a ser posible? ¿Cómo? Necesitas amor. Respira. Vamos a hacer algo. Chicos, primero que nada, tenemos que seguir con el objetivo. Que es conseguir esa carta. Porque tal vez la carta nos pueda decir muchas cosas. Tal vez encontremos en esa carta una dirección, una propuesta indecente o no sabremos qué encontraremos ahí. Pero te invito a ti. Au, ¿quién me pegó? Yo no fui. Hermana, ¿quieres que te golpee? No. Ah, bueno, déjame terminar. Así que iremos en busca de esa maldita carta. Y después iremos en busca de esos pececitos que están nadando en el Río del Amor. Estoy segura que te encontré. ¿Qué? Mmm, miren. Sí. Entonces, ese es carro tóxico. Te llevo por aquí. Te llevo por aquí. Te vendas y un carro. Es un maravosco. Es un maravosco. Una medalla de los más tontos. Y después, las dos no se pararan. ¿Qué hablan? ¡Ah! ¡Ya las compré de eso! Estoy segura que el carro tóxico nunca se va a ir a las piezas. Si yo fuera Luna, ¿dónde guardaría esa carta? No lo sé. Es muy difícil pensar como una niña traviesa. Mmm, debe estar bien esos papeles. Otra otra vez nos tomó es... ¿Qué es eso? ¡Qué idea de grupos jóvenes! ¡Ah, esto no es que eso es de un proyecto! Miren estos muchachos, ahora... Oye, esto puede ser una pista, ¿no? No, no, no. No, no me sirve. Ahora, ¿quién sabe a dónde se fueron? Yo sin saber. Corriendo ellos peligro. Probablemente sean una cena romántica. Pero no, no, no creo. No, conociendo a Luna, no. No puede ser. Yo aquí sigo sin la carta. Y ellos por allá disfrutando de la vida. Estoy acá preocupado. Adiós. ¡Oye! Hola. Hace rato no te veía. Una siesta no acabaría nada mal. A ver, ¿qué es por acá? No hay nada, solo basura, basura. Un chavo, tabla. Una hoja en forma de carta. ¿Qué? Una hoja en forma de carta. ¡La encontré! ¡Para ver si encontré la carta! Ay, ya estoy cansado de buscar esa maldita carta. Ay, más desorden. Esto es como buscar una aguja en un... ¡Encontré la carta! No, puede ser cierto. Lo hiciste. Pero espera. No, la vamos a abrir ahorita. Primero tenemos que ir a... Decirle a Santi que ya encontramos la carta y la vamos a leer todos juntos. Porque si no, después él pensará que nosotros escribimos eso. ¡Muy bien! ¡Chócalas, niña! ¡Chócalas! ¡Ese es! ¡Santi! ¡Encontramos la carta! No puede ser. Tu primo es muy perezoso. Santi, espérate, amigo. Espérate. ¡Mira! ¡Encontramos la carta! ¡Vamos a leerlo! ¡Todos! ¡Vamos a leerlo! ¡Ven! ¿Qué dice? Con cuidado rompes la carta. ¿Aceptaría salir conmigo? Una hora más tarde. Me pare... Me pareces una chica muy linda. Y quiero poder conocerte mejor. Solamente quiero que lo nuestro lo sepamos nosotros. Y nadie más. No le digas a Vale, por favor. ¡Uuuh! Uy, te están ocultando las cosas, Vale. ¿Pero saben qué? Que esta carta no nos dijo nada más. ¿Qué? Palabritas. Pero nos dijo una dirección. No nos dijo una dirección, pero nos dijo que iban a salir. Y probablemente donde estén. ¿Pueden salir en el parque? Sí. ¡En el parque de los enamorados! Sí, acá. Es popular ese lugar. ¡Amburguesa! ¿Dónde? Déjame ver, niña. ¡Ya me vi! ¡Ya me vi! ¡Ya me vi! ¡Amburguesa! ¡Bienvenidos al parque del amor! ¿Te trae recuerdos de este lugar, señorita? Sí, me trae recuerdos malos. ¿Cómo así que recuerdos malos? No hay que ser malagradecida, Chinita. Es un consejo de la vida, siempre hay que agradecer. Bueno, amigo. Te presento el parque del amor. Por donde florece aquella rosita. Ah, no. ¿Por qué? No sé qué te iba a decir, amigo. Te entiendo, te entiendo. Vamos a buscarlos, ¿de acuerdo? Está bastante bonito. Lo que no me va a gustar va a ser cuando los vea. Pero este parque está hermoso. Bueno, vamos a buscarlos. Por favor, necesito que estén atentos. Salo busca muy bien. Solamente tenemos que buscar a un niño flaquito. Y a una niña bastante atractiva. ¿Por aquí dónde? ¡Ay, Dios! Tú relájate. Nosotros tenemos que actuar como hombres responsables. Y ella tiene que actuar como mejor amiga. No como celosa psicópata. Exacto, tóxica. Pero al igual, no creo que estén aquí. Hay bastante gente. Eso sí, hay que aclarar. Pero pues no lo veo. ¿Qué pasó? ¡Acachése! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ejense aquí! Parece que lo están desfrotando mucho. La invitó a comer helado. Alguien le había hecho lo mismo. Me le ven la cara. No, ¿estás bien? No creo. ¿Sí? ¿Estás bien? No, muchas manos recuerdos. ¿Vale? ¿Qué estarán hablando? Ojalá tuvieran super oídos, pero... Bueno. Esperemos... ¿En qué momento va a atacar? Bueno. Y tú, por favor, Santi, actúa bien. Sí, intentaré contenerlo. Vale. No. Ay, Dios mío. Por favor, no. Esto se va a poner interesante. Vamos a observarlo. Nos están llamando. Vamos a ver. A ver. Hola, Lola. Hola. ¿Tú no lo vas a dar? ¿Una vuelta? Sí, no sorprenda. ¿Y por qué no me dijiste eso? Era un secreto. Y tú ya no eres mi mejor amigo. Se le salió lo tóxico. Ay, no. ¿Qué haces, Halo? Les tiró el helado. Bueno, Santi, vamos a hacer algo. Y es que no nos vamos a meter en ese asunto pequeñito. Porque son de pequeños. De acuerdo, vas a dejar a tu hermanita Luna resolver este problema con su prima Vale, la loca y calvo tóxico. Es un pequeñín problema que está sucediendo. Mientras tanto, pues nosotros podemos estar aquí tranquilos. ¿Te parece? Sí, es que la verdad esa búsqueda me dejó súper, pero súper exhausto. Creo que mientras esperamos yo me voy a dormir. ¿Qué? ¿Qué onda contigo, Santi? Te quiero decir que el parque solamente queda dos cuadras. ¿Dos cuadras? ¿En serio? ¿Dos cuadras? Mis pies no aguantan tanto. Ya te deben estar doliéndome. No creo. Solamente fueron dos cuadras que hay aquí en la esquina y ya quieres dormir. No ha pasado ni una hora y ya piensas estar en el otro mundo. No. Sí, la verdad es que... Bueno, solamente te quería reunir para decirte esto y que tenemos que, sin embargo, estar alerta porque no sabemos de qué más puede hacer capaz la princesa Vale. Si les tiró el helado, no me quiero imaginar qué más pueda tirarle a ellos. Imagínate donde les lance el televisor. Se les lance el tercer piso. No, no, no. Esos son problemas para después. Ahorita voy a dormir. No sé si voy a resultar loco con tantos problemas aquí. Con ese indigente durmiendo ahí. Pero lo que sí tengo claro es que ustedes se van a suscribirse si son nuevos a este hermoso canal. Así que acompáñenme. Vamos a investigar qué es lo que está sucediendo. Niñas. Niña. ¿Las encontré? Estoy interrumpiendo. Están interrumpiendo algo muy importante para las dos. Nos estamos perdonando. Ay, te voy a decir ya. Sí, sí, ya me voy. Ahora vamos a decir algo muy claro. Me alegra que se estén perdonando. Yo voy para abajo, ¿de acuerdo? Ya. Yo me voy. Como te estaba diciendo, necesito que tú me perdones a mí, por favor. No me voy a perdonar. Pero necesito que me hagas un gran favor. Por favor, dime. Necesito que te vayas de esta casa. ¿Qué? ¿Por qué? Yo pensé que tú ibas a venir y tú ibas a ser feliz porque yo solamente vine por ti, porque tú hicieras feliz. Ay, Dios. Luna, tú no perteneces a esta casa. No, ¿qué está diciendo, Vale? ¿Cómo que no? No perteneces, así que lárgate. Pero la vez que venga de nuevo, voy a hacer tu peor pesadilla. Ah, ¿y tú también? Espero que me vayas a estrenar demasiado. ¿Qué? No, estaba mirando mis zapatos. No estaba grabando. Estaba haciendo un pequeño tutorial de cómo vamos a hacer aquí para atarte los cordones y sea súper seguro y evitar una caída por las escaleras. Así que haces una vueltita por aquí y luego por acá. No, 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 no. Vale, ¿qué demonios te está pasando? Yo me estaba cansando. No, Vale, ella es menor de edad. A mí no me importa. Lo que me importa es que mi mejor amigo vuelva conmigo. ¿Cómo así? Esto está volviendo cada vez más complicado. Dios, dame sabiduría y dame el poder de un padre. Tenemos que evitar esto. ¡Ahora mismo! ¡Santi, despiértate! ¡Más de lo que hay! ¡Santi, que te despiertes! ¡Nos tenemos que ir ya! Este niño nunca va a aprender. Voy a despertarlo a la fuerza. Vamos, princesa Vale. Siéntate un momento. Te veo un poquito alterada. ¡Mírame! Aquí, a los ojos. Inrespetuosa. Incluso lo que hiciste arriba con Luna estuvo muy mal. ¿Cómo la vas a echar de la casa? ¿Por qué? Dime. Ay, ella no pertenece a esta familia. No pertenece a esta casa. Ella tiene su propia casa. Ella puede irse a vivir con su hermano a su propia casa. ¿Y tú también? ¿Por qué no vives en tu casa, entonces? Porque yo tengo que grabar. ¿Y qué pasa? Tú puedes grabar también en tu casa. Sí, pero es que allá nadie me ayuda. Tú puedes grabarte solita, pero ese no es el tema. El tema es por qué expulsaste a Luna. Yo me tenía cansada. ¡Aurrea! No vayas a llorar. No estresa. Yo voy a salir. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¿Qué? No sé, perdón, me quedamos, Santi. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estaban en el Titanic? ¡Qué buen día! Santi, nos tenemos que ir ya. ¿Por qué? No te quiero contar ¿No que estabas muy feliz con el niño? ¿No estabas feliz con Calvo? Escúchame muy bien Sí, es normal sentir celos Pero no puedes actuar así, princesa Vale Tienes que pensar antes de actuar Porque imagínate, un día te da unos celos súper extremos ¿Y qué tal mates a tu prima luna? No, tienes que aprender a actuar de una mejor forma ¿Te parece? Pero ella ya tiene familia ¡A su hermano ya es grande! ¡Ya se nos el caso! ¡Ya es grande! Ya se puede ir a vivir a su casa ¡Oye! ¡Cálmate! ¡Dios mío! La pubertad la está volviendo loca Por favor, no crezcas más, niña ¿Tienes por qué la expulcé? ¿Por qué? ¿Estabas jugando y todo? Es una larga historia Pero nos tenemos que ir ya No, no está bien Pero yo me llevo mi cama ¡No! No quiero que llevemos nada de esta casa No quiero recordar nada ¿Y dónde voy a dormir entonces? Nos tenemos que ir a nuestra casa Entonces deja las cosas acá Yo no sé Yo no sé Pero lo que sí sé Es que a Luna También la lastimaste Porque ella verdaderamente te quiere mucho a ti Se preocupaba por ti Y pues yo escuché Que ella vino para hacerte feliz Y así es como tú le agradeces Todo tiene solución en esta vida Sí, pero también vino para quitarme a mi mejor amigo Que ya eso lo sabemos mucho ¿Qué vas a hacer tú? ¿A dónde vas? Me tengo que ir Pero dijiste que te ibas a quedar por una semana Lo sé, pero hubo unos problemas No me digas que es baile otra vez Es una larga historia Ahora te voy a estallar Yo también les voy a estancar a los dos Pero si tú te vas con Luna Vamos a hacer ¿Qué necesitas a tú? Te vas a ir Y ella también me lastimó mi corazón Y tú también lastimas el corazón de todos Lo que toca hacer es solucionar esto Bueno, ¿te parece? Vamos a hablar con Luna Yo mejor me voy para el parque No, 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 no Al parque Quiero que cuando baje Luna ya no esté Y tú pasas ahí tirado Luna se fue No, 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 ya me entendías cansada Esta no te la voy a perdonar Ya, olvídate de que soy tu mejor amigo Calvo, espera No, dije que no me atara Chicos, anteriormente Princesa Vale le había hecho una broma a Calvo Tóxico Donde ella, la prima Y el mejor amigo de Calvo Tóxico Le hicieron la peor broma del mundo Ajá ¿Qué era? Bueno, la broma era que supuestamente eran novios Pero en verdad no era una broma Calvo Tóxico se enfadó mucho Exacto Y estaba súper celoso Eso significa que Calvo Tóxico aún sigue enamorado de Luna Y no se imaginan toda la información que hemos recopilado Así que a continuación va el detective Número 19 y lo que grabó cuando fue a hablar con Calvo Tóxico Quiero que me digas ¿Qué te molestó si fue una broma? ¿Qué te hizo sentir mal? Pues fue la broma Luna llegó y ni siquiera me saludó Simplemente me hizo esa broma y ya Pero estás celoso No, claro que no ¿Y sabes por qué vienen los celos? Porque te gusta No, para nada Calvo Tóxico Tú me habías dicho que era tu crush Y donde hubo fuego cenizas quedan Puedes confiar en mí Aún sientes cosas por ella Pues la verdad que cuando la vi ahí Ay, me acordé de la primera vez que la había visto Entonces, ¿cómo sigues creyendo que es amor a primera vista? Y te gusta, te gusta Luna Te gusta Luna, te gusta Luna Para hacer el arroz lo primero que debes hacer es asegurarte que la cebolla esté lavada Esta ya no la voy a creer Lo que debes hacer es cortar la cebolla Y después de eso entonces comenzamos a cortar trozos así Súper pequeños, súper finitos Hola chicas Hola Tatis, ¿estás muy ocupada? Pues le estoy enseñando a hacer el arroz a Princesa Vale ¿Por qué? Pues es que te quería pedir un favor ¿Qué tipo de favor? Y es que si me puedes dar unos consejos ¿Consejos de qué tipo? Son personales ¿Personales? Bueno, está bien Entonces, Princesa Vale Dame un momentico Ya regreso Bueno, con cuidado te cortas Bueno, Tatis, todos sabemos que Luna ya ha regresado y con su regreso, bueno, he tenido unos sentimientos encontrados y la verdad que estoy en un momento de duda ya que no sé si invitarla a salir, llevarla a comer un helado o algo, o tal vez seguirla tratando como una amiga, así de hola Luna y jugar de vez en cuando. No sé Bueno, Calvo Tóxico, lo primero que te voy a decir es que tú hasta ahora eres un niño, así que no puedes pretender algo así. Además de eso, en el transcurso de tu vida vas a conocer demasiadas chicas. No va a ser ni la primera ni la última chica que vas a conocer. Pues yo lo sé y que voy a conocer a muchas, pero ninguna como ella. Ay, tan lindo, sí que eres bastante lindo, Calvo Tóxico. Pero tienes razón en una cosa, y es que de pronto, si te resultas enamorando de ella y teniendo un tipo de relación, de pronto vas a dañar la amistad. Ese es mi miedo, justo eso te iba a decir. Tengo miedo porque tal vez se arruine nuestra amistad y nunca más vuelva y ya no me hable más. Y puede suceder, ¿sabes? Pero aquí la pregunta es la siguiente. ¿Tú realmente quieres intentar una relación con ella o ser solamente su amigo? Yo creo que voy a intentar una relación nuevamente. Bueno, bueno, Calvito Tóxico. Ok. En el día de hoy vamos a hablar un poco entre nosotros sobre esta situación amorosa por la que estás atravesando. ¿Qué es lo que te tiene mal? ¿Qué es lo que está pasando? A ver. Bueno, la verdad que ya aclaré todas las dudas que tenía y estoy decidido. Le voy a comentar lo que siento a Luna. En mi opinión, tenés que dejar de insistir otra vez con la misma señorita. En el día de hoy te voy a cambiar de opinión. Te voy a presentar a otras posibles, futuras esposas que puedas tener en tu vida. Y no hay clavo que no saque otro clavo. Está bien, Pato, pero muy, muy difícil que yo cambie mi decisión. A ver, muéstrame los clavos. Aunque estoy seguro que no va a haber. Por favor, acercate ahora mismo aquí al televisor que tengo para enseñarte algunas posibilidades. La señorita que estás viendo por acá se llama Lucía. Es una prima mía de Argentina que estoy seguro que le va a interesar conocer a un lindo colombiano como eres tú. Segunda opción. Mariela. ¡Ay, Pato! ¿Qué pasa? Ya, era carbo tóxico. Ok, tome su decisión. Es el mismo. Bueno, pero es que uno tiene que escuchar distintas opiniones. ¡No, Pato! Eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy yendo por todo lado y escuchando los puntos de vista de las personas. Pero es que tú no tienes que pasear por toda la casa. Pues claro que sí, porque algunos están arriba, otros abajo, otros afuera. No, solamente toma tu decisión y sé feliz. Entonces, ¡stop! ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas a tomar mis consejos? ¿Vas a tomar mis consejos o ya estás decidido, calvo tóxico? Yo estoy decidido. Y princesa Vale, por favor, dile a todos que nos reunamos abajo y especialmente a Luna. Está bien. Bueno, chicos, los he reunido acá, pero yo no voy a hablar. El que va a hablar es calvo tóxico. Muchas gracias, Salo, por reunirlos a todos aquí y pues por darme la palabra. Así que ya puedes sentarte. Muchas gracias. Bueno, chicos, la verdad quiero que me escuchen bastante y quiero decirles que muchas gracias por los consejos que todos ustedes me dieron. Pero ya tengo mi decisión tomada. Y bueno, quiero hacer mi declaración pública y pues, Luna, quiero pedirte que sí puedes pasar a la enfrente. Muchas gracias. Yo sé que no hemos hablado durante bastante tiempo y que desde el momento en el que te vi, pues, sentí cosas que hace mucho no había sentido. Y quiero decirte que sí quieres ser mi novia. Calvo tóxico, si realmente quieres conquistar a una chica, tienes que empezar por tu apariencia física. Mira, tu pelo no tiene forma. Además de eso, parece una tutuba o un puerco spin. A ver, no. Siéntate eso. Abre la boca. De por Dios, por algo las chicas no te dan besos. Pato, ayúdame, por favor. Además, además de lo importante que es la apariencia, de tener un buen corte de pelo, así para llamar la atención, tenés que hacer un trabajo lento. Tenés que conquistarla durante varios días, regalarle flores, algún objeto, sacarla a pasear. Y después de eso, sí, le pedís que sea tu novia. No el mismo día que llegó a la casa. Hola, hola amigos y buenas amigas. Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Si eres nuevo o nueva y quieres proteger a esta famosa familia, lo único que debes hacer es suscríbete, activar la campanita y lo más importante, dejar tu novia. En el anterior video, Calvo tóxico le pidió a Luna que sí quería ser su novia y Luna le dijo que no. Así que hoy vamos a tratar de conquistarla y nosotros le vamos a ayudar a Calvo tóxico. Ustedes escriban en los comentarios cómo más la podemos conquistar a Luna. Sí, por eso Calvo tóxico tenemos que poner a prueba todo lo que te estamos diciendo. Tú tienes que conquistar a Luna. Si te lo propones, lo vas a conseguir, pero no de la forma de lo que lo estás haciendo. De lo que lo estás haciendo, en la que la estás haciendo. ¿Ah? Espera, en la... Luna, hasta que por fin saliste del baño. Quiero hablar contigo. Vale, yo no quiero hablar nada de lo que pasó. Luna, tú sabes que además de que somos primas, somos mejores amigas más. Ven, ven y siéntate y cuéntame todo. Desahógate. No lo guardes. Vale, lo que pasó es que yo me sentía muy, pero muy incómoda. Ay, Luna, pero... Ese calvo tóxico fue muy bonito. Pues sí, pero me sentí incómoda. ¿Sabes por qué? Porque él puso a todas las personas ahí y pues todas me miraban y pues yo me sentía tan nerviosa. Sí, es que tú eres muy nerviosa, Luna. Pero... Solamente haz que estás en un palacio y unicornias comiendo helado. ¿Ok? Ok, ok. Bueno, y por otra parte... ¿A ti te gusta calvo tóxico? No, no sé, Vale. No sé, Vale. ¿Y te gusta? Vale, no sé. Te gusta, te gusta, te gusta. Yo no le voy a contar a nadie, Luna. Dime. No sé, Vale. Yo no quiero hablar más de esto. No, Luna, espera. 19, 19, 19, 19, 19... ¡Ay, me asustaste, niña! ¿Qué pasó? ¿Por qué vienes tan afanada, tan asustada, tan dramática? ¿Dónde está calvo tóxico? ¿Dónde está calvo tóxico? No sé. Estaba con Pato y dijeron que van a ir a la tienda. No demoran en llegar. Sin embargo, ya voy a preguntarles a ver si vienen. ¡Ay, es que calvo tóxico tiene otro chance! ¿Con quién? ¿Va a ser el chance? ¿Puede ganar la lotería? ¡No! ¡Otro chance con Luna! ¿Qué hago así? O sea, ¿qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Calvo tóxico tiene otro chance con Luna? Sí, pues como lo escuchaste. ¿Y tú quedaste metido detrás del sofá? Se suponía que tus padres venían a recogerte hace cuatro horas. ¿Pero es que ellos se demoraron y no han llegado? ¡Ay, de por Dios, Nimo! Muy amablemente te voy a pedir que te retires de la casa. Pero no tengo con que irme, no hay plata. ¿Y las piernas para qué funcionan? Sé que vives a cuatro horas en carro, pero no importa. Lárgate. ¡Existen buses! Ahora sí, no tenemos intrusos. Cuéntamelo todo. Quiero saber toda la información. Ok, pero esto es un secreto. ¿Dónde vas a contar a nadie? Por el dedito chiquito. Ok. Falta el otro dedito. Muy bien. Los de los pies. No, no, no se salió 19. Entonces, así está. Va a ser un secreto entre los dos. Ajá. Bueno, y 19, te voy a contar. Es que yo fui a hablar con Luna y a Luna le gusta calvo tóxico. ¿Cómo sabes eso? Porque yo fui a hablar y me dijo ositos tiernos. ¡Ojitos tiernos! ¿Y cómo son los ojitos tiernos? Bueno, pues, como sean. Y entonces yo pensé que le gustaba calvo tóxico. ¿Qué? O sea, ¿estás deduciendo que a Luna le gusta calvo tóxico porque hizo así con los ojitos? Esto puede ser una gran oportunidad para nosotros. Tenemos que armar un plan. ¿Qué se te ocurre? Yo armé un plan. ¿Cuál? Una cita aromática acá en la casa. Sí, podemos colocar, no sé, decoración encima de la mesa. Y yo puedo ser el mesero con Pato. Y tú me ayudas a grabar. O tú vas y traes a Luna y calvo tóxico. Y todo va a ser genial. Y van a terminar juntos. Y van a hacer una gran... ¿Qué nos están escuchando? Tú traes a calvo tóxico, yo traigo a Luna. Y nos sentamos los dos ahí. Tú le dices, buenas tardes, ¿qué quieren? Y pues eso te dice. Tú lo ordenas, le dices, Pato. Y ya, él cocina. Y después yo les canto una canción. Y de amor, y ya. Ah, tú les vas a cantar. ¿Sabes quién toca la guitarra? ¿Quién? La mujer barbuda. Y además calvo tóxico también está aprendiendo a tocar. Pueden hacer una gran canción para ella. Y así se le puede declarar. ¡Chócalas, chócalas! ¡Muy bien! No, no. Leo no está. Mujer barbuda no está metido en el plan. Así que sin mujer barbuda hay punto. Haré que la mujer barbuda venga. Porque todo esto tiene que salir fantástico y genial. Llamaré a Pato. 346 minutos más tarde. Estoy un poco nervioso. ¿Seguro número 19 que esto va a funcionar? Claro que sí, calvo tóxico. La princesa Vale me lo confirmó. Y créeme, esta es tu única oportunidad. Tienes que reparar lo que hiciste. Así que sé todo un caballero. Sé alguien elegante. Y sobre todo, sé cariñoso y respetuoso con ella. ¿De acuerdo? Está bien, aunque no me he cumplido ni nada de eso. Ustedes no me enseñaron bien. Lo que te salga del corazón. Qué linda te ves hoy. Oh, Dios mío. Del cielo cayó una estaca. Y no sé qué más decir. No sé, piropos. Lo que salga de acá. Además, este plan estará perfecto. Contamos con nuestro mejor mesero. El más experimentado. Pato, igual. Y yo estaré a cargo de la cocina. Trataré de dar lo mejor de mí para hacerles una comida. Bienvenida, señorita. Bienvenida, señorita. Bienvenida, señorita. Bienvenido, señor calbotóxico. Bienvenida, señorita, a este hermoso restaurante que hemos formado en el día de hoy en esta casa. Para que ustedes puedan saborear la comida que les trajimos en el día de hoy. Hemos trajido carnes importadas desde Argentina como entrada y plato principal. Está bien. También tendrán un postre muy sabroso. Así que ustedes me dirán por dónde quieren comenzar. Yo creo que obviamente por el platillo principal, la carne importada de Argentina. Muy bien. ¿Usted, señorita, desea lo mismo? Sí. ¿Estamos bien así? Después me dirán entonces qué quieren de postre. Está bien. ¿Señor cocinero? Claro que bien. Carne importada directo de Argentina con lo que usted desea agregarle. Claro que sí. Manos a la obra. Comencemos con algo suave. Oye, Luna, ¿ya te había dicho que te ves muy linda hoy? Gracias, Calvo. De hecho, quería decirte algo y es que cuando te multen por exceso de belleza, yo pagaré tu multa. Ok. Gracias. Y, pues, ¿quién fuera cemento para sostener tremendo monumento? Uy, Calvo, esta soy muy romántico. Sí, lo sé, ¿verdad? Uno más, uno más. A ver. Si tuviera que regalarte algo, te regalaría un espejo. Porque después de este mundo, lo más bonito es tu reflejo. Ay, qué bonito, Calvo. Pero sería más romántico si dejarías de ver tu teléfono. Ah, perdón, pero es que estoy nervioso. Y la verdad que no sé qué hacer. Sé que fallé. Y estoy muy nervioso. Y sé que, pues, tuve problemas y todo. Pero, perdón, solo puedo decir eso. ¿Mesero? ¿Ya está lista la comida? Por favor, mini mesera, ayúdanos. Bueno, muy bien. Yo veré, Luna, yo veré. Entonces, por favor, me corre su celular. Aquí, como pueden apreciar en el plato principal, distintos cortes de carne para que puedan saborear. Que tengan un buen provecho. Y cualquier cosa estoy a su disposición. Muchas gracias, mesero. Ya puedes comer. Uno. Di algo que te diga el maldito corazón. Que saca de acá, mío. Algo sincero. Esta carne puede ser muy linda y todo, pero... nada se compara con tu belleza. Esa me gustó mucho. Oye, ¿en serio? ¿Qué número 19 cocina? Muy delicioso. Uy, si yo no imaginaba que 19 cocinar así tan rico. Sí, pero bueno. Ahora es momento de hablar en serio. Y es que quería pedirte disculpas de verdad. Y es que lo siento mucho y sé que la embarré al haber, bueno, pedido... que fueras mi novia delante de todos. Sé que estuvo mal y quiero que me perdones. ¿Me perdones? Sí. ¿Me perdonas? Y también te quería decir que si me das una oportunidad, no oportunidad de que seamos novios ni nada de eso, obviamente no. Solo oportunidad de dejarme compartir un tiempo contigo. te juro que, aunque pase de todo, te haré la niña más feliz de todo el mundo. Carpo, es que tú también eres lindo. Y no te lo había dicho, pero no sé cómo agradecerte todo esto. Pero es que tú también me gustas mucho. A mí también me gustas mucho. Bueno, chicos, aquí en la casa todos estamos súper tristes porque Luna tuvo que partir. Así que la vamos a extrañar demasiado. Esta noticia fue... ¿Cómo así que se fue? ¿Para dónde se fue? Y vamos a hacer muchas cosas en Navidad. Oye, ¿quieres darme un paro cardíaco? No, quiero que Luna regrese. Es imposible. Se fue con su familia. Y está primero la familia que nosotros. Si ella estuviera acá, así, obligada, esto sería un secuestro. Además, ¿qué te pasó? Si lo dices por mi cara, todo es culpa de la princesa Vale y de su mamá, que me pintaron de rosada en un video que hicieron de Mundo Rosa. ¡Qué divertido! ¡Me lo me han quitado! Creo que esto ya es permanente. Luna se ha ido de la casa y yo la extraño mucho. Me imagino que Albo Tóxico la va a extrañar más que yo y ya estaba surgiendo el amor. Hasta que mi prima se fue, toda la gente decía que sería muy bonita pareja, que fueran novios y tomaran fotos, todo eso. Hasta que se fue y ella me dejó algo. Yo lo tengo acá. Imagínense que puede ser un anillo, un dibujo de ella o un disco grabada con su voz. Pues, no. Me dejó una carta. Dejó una carta. A Calvo Tóxico para que no se la diga. ¡Uy! ¿Qué es lo que dice? ¡No! A mí me la dieron y yo le prometí a mi prima que yo no la iba a leer. Así que ya voy a... Y es para Calvo Tóxico, no para ti. ¿Qué es lo que me dice? ¿Por qué no me contaste de esto? ¿Por qué no me contaste lo de Luna? ¿Por qué no me contaste lo de Calvo? ¿Por qué me ocultas cosas si yo soy tu mejor amiga? No, Puchi. Además, es un personal de Luna. A mí solamente me la dio porque ella se fue a la casa, amigo. ¡Ay, no me contaste de mi favor le das esto a Calvo! ¡Ay, bueno, yo! ¡Ya me tengo que ir! ¡Y me suena! ¡Ah, pero ven! ¿No te da curiosidad saber qué hay aquí? No, y además yo le prometí a mi prima que no la iba a leer. Así que me la tienes que dar ahora mismo. Pues en teoría, no la leerías tú, la leería yo. No, la tiene que leer Calvo Tóxico. ¿No ves que es para? ¡Tóxico! ¡Calvo Tóxico! ¡Uy, pero! ¿Eso ya te quieres destruir? ¡Dámela! Espera, pero mira, Calvo Tóxico está ahí. Puchi, dámela. ¡Puchi! ¡Puchi, ¿qué va a ir? ¡Puchi! 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 ven para acá! ¡Puchi! 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 ¡Puchi para allá! ¿Dónde está Parce? ¡Necesito a Parce! ¿Han visto a Parce? No, ¿pero qué carajos se está pasando aquí? Parce no está aquí, ¿o es que acaso me ves cara de Parce a mí? ¿Le ves cara de Parce a él? ¿O le ves cara de Parce a él? ¡Oh, quizás! ¿Aquí este Parce? No, un poco está. No importa, necesito a alguien que me ayude a leer esta carta. Tú. calvo. Calvo. Es que toca leerlo con sentimiento, obviamente. Muy bien. Calvo. Pero préstenme atención, ¿eh? Porque esta es una nota y dice calvo. Quiero decirte que fue muy lindo compartir estos días contigo. Son instantes que no voy a olvidar y siempre permanecerán siempre en mis recuerdos. ¡Qué mal escriben! Sé que tuve que irme repentinamente. Sé que pronto nos volveremos a encontrar. Te extrañaré mucho. He dejado algo para ti con mucho amor para que me recuerdes. Revisa tu primer cajón. espero te guste. T-Q-M. ¡Te quiero matar! ¡Esto es una amenaza para mi niño, ¿cierto? ¿Quién lo quiere matar? ¿Quién quiere matar a calvo tóxico? Porque T-Q-M significa te quiero matar. ¡No! T-Q-M significa te quiero molestar. ¡No! ¡Te quiero mucho! Dejen de pensar siempre en lo malo. ¿Quién envió esto? ¡Esta carta se la envió Luna a calvo tóxico y se la envió con la princesa Vale. Ella no quería que nadie la leyera pero yo se la robé porque yo quería saber qué es lo que están tramando esos tortolitos. Esto lo tiene que leer mi niño. Tenemos que entregárselo a calvo tóxico y también tenemos que espiarlo para saber qué es la sorpresa que le dejó en sus cajones. Así que más bien la edición puede esperar. Vamos típico. ¡La carta! ¡Ya no me pierdas! ¡La carta! ¡La carta! ¿Quiénes tiene la carta? ¡No! 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 Calvo tóxico cambia esa cara así pareciera que tuvieras dolor de panza más bien escúchame esto y es que ella va a volver esto va a ser algo temporal no se va a ir para siempre así que más bien sonríe que la vida es bella y más con Luna ¡Mmm! Párase ¿Y cuándo va a volver? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de dos? ¿En las próximas próximas vacaciones? En este mes era el mes en el que tuve que más estar con ella porque este mes era vacaciones estábamos libres de todo y podíamos salir podíamos acá hacer de todo pero después de las vacaciones ¿qué sigue? la escuela y la escuela va a ser presencial ¡Demonios! ¿Y qué más? Pues que yo tengo clase de guitarra de batería y no voy a tener tiempo además de mis grabaciones y ella mucho menos va a poder venir acá porque también tiene sus cosas que hacer ¡Demonios! Calvo Tóxico entiendo que eres una persona muy ocupada pero para todo hay tiempo si quieres yo te puedo ayudarte a organizarte con todo te puedo llevar a la casa de ella pero necesito que estés bien ¿Sí? ¡No quiero que haya más tristeza en esta casa! Así que Calvo Tóxico la vas a ver te lo prometo te voy a llevar a la casa de ella podemos ir en el parcemóvil así que ¿está todo hecho? Sí aunque hay un problema y es que los padres no quieren que yo me acerque yo hablo con ellos así que ¡Alegría! ¡Sí! Te voy a prometer que voy a hacer todo lo posible para que estés siempre con ella ¡Por siempre! ¡Pero ya lo leímos! Pero ya lo leímos lo importante es entregárselo a Calvo Tóxico Te prometo que vamos a decorar una con una primocina color rosada llena de corazones con miles de flores así que quédate tranquilo solamente te quiero seguir siendo con mucha energía Necesitamos sacar a Parce de ahí ¿Cuándo vamos a ir por mi helado? ¿Tú me prometiste? ¿Cuándo te prometí, helados? Yo nunca prometo, niña Y te prometo que tú vas a ser El más feliz Espera ¡Cálmate! No interrumpas Mis conversaciones Así que Te prometo, que irás A la luna con luna Sí, irás a la luna con luna Y que sean tres helados ¿Quieres helado? ¡Vamos! ¡Vamos, apúrate! ¿Qué está sucediendo acá? ¡Mira esto! Yo también entrego eso Para que yo se lo llegara tanto ¡Ah, soy el cuarto de ojo! ¿Entonces no va a haber helado? No, yo se lo entrego No, yo, yo Se supone que nosotros nos fuimos a comprar helado Y vamos a ver su reacción Así que te prometo que voy a ir a entregar eso ¡Te prometo que no hablas! ¡Lodi! ¡Celvó! ¡Celvó! ¡De luna! ¡De luna! ¡Ay, qué cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me van a matar! ¿Y eso? ¡Calvo! Está leciendo la cara Aunque yo no sé qué dice Pero bueno, me imagino que ustedes ya leyeron Como son personas tan chismosas Pues me imagino que ya sea helado Pero... ¡Chist, chist! ¡Bájalo! Vamos a ver su reacción Aunque ya estaba feliz Estaba muy triste Pero logré animarlo Con esto ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Me dejó un regalo? ¡Un regalo! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Vamos a ver la reacción ¡En mi primer cajón! ¡Más cartas! ¡No, idiota! ¡Este no! ¡Este cajón no! ¡Mira! ¡Este primer cajón! ¡Abre lo que quiero ver! ¡Oye, pero lo rompiste! ¡No! ¡Ábrelo calvo tóxico! Chicos, si quieren una continuación De esta historia Suscríbanse Y dejen un like ¡No! ¡Y dejen un «Fallicato»! In love, in love, in love